hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube en física específicamente en mecánica clásica el problema de los tres cuerpos se refiere a determinar las trayectorias posteriores de tres masas puntuales en función de sus posiciones y velocidades o momentos iniciales utilizando las leyes del movimiento de newton y la ley de gravitación universal de newton a diferencia del problema de los dos cuerpos el problema de los tres cuerpos no tiene una solución general de forma cerrada lo que significa que no se puede escribir una ecuación estándar que proporcione los movimientos exactos de tres cuerpos orbitando entre sí en el espacio cuando tres cuerpos interactúan gravitacionalmente el sistema resultante es caótico en la mayoría de las condiciones iniciales la única forma de predecir los movimientos de estos cuerpos es mediante cálculos numéricos el problema de los tres cuerpos es un caso especial del problema de los n cuerpos históricamente uno de los primeros problemas específicos de tres cuerpos que recibió un estudio extenso fue el que involucra a la luna la tierra y el sol en un sentido moderno ampliado un problema de tres cuerpos puede referirse a cualquier problema de la mecánica clásica o cuántica que modele el movimiento de tres partículas la ley de gravitación universal de newton es utilizada para calcular las fuerzas gravitacionales entre los cuerpos el sistema dinámico caótico se usa para la mayoría de las condiciones iniciales el sistema exhibe comportamiento caótico haciendo imposible una solución exacta general los métodos numéricos son esenciales para predecir las trayectorias de los cuerpos la luna tierra y sol es uno de los primeros y más estudiados ejemplos del problema de los tres cuerpos en mecánica clásica y cuántica el problema puede aplicarse a diversas situaciones incluyendo sistemas atómicos y planetarios en el problema restringido de los tres cuerpos se analiza el movimiento de un cuerpo de masa insignificante el planetoide que se desplaza bajo la influencia de dos cuerpos masivos dado que la masa del planetoide es despreciable su influencia sobre los dos cuerpos masivos puede ignorarse simplificando el análisis al problema de movimiento de dos cuerpos cuerpos masivos y planetoide los dos cuerpos masivos ejercen fuerzas gravitacionales entre sí y sobre el planetoide pero este último no afecta a los masivos sistema de referencia giratorio en un sistema de referencia giratorio los dos cuerpos masivos en corbitación permanecen estacionarios el planetoide puede estar estacionario en los puntos laranjianos o moverse en órbitas como la derradura potencial efectivo se considera útil para analizar el movimiento del planetoide órbitas circulares se asume que los dos cuerpos masivos se mueven en órbitas circulares alrededor de su centro de masa y que el planetoide se desplaza en el plano de estas órbitas es más fácil de analizar teóricamente que el problema completo de los tres cuerpos la relevancia práctica describe con precisión muchos problemas reales como el sistema tierra luna sol las ecuaciones del movimiento del planetoide se derivan de la segunda ley de newton aplicadas a su movimiento bajo la influencia gravitacional de los cuerpos masivos en un sistema de referencia giratorio se introducen fuerzas ficticias como la fuerza centrífuga y la fuerza de corio uri para simplificar el análisis los puntos laranjianos son puntos en el espacio donde el planetoide puede permanecer estacionario con respecto a los dos cuerpos masivos en el sistema tierra luna sol estos puntos son de gran interés para la colocación de satélites y estaciones espaciales el problema de los tres cuerpos en física específicamente en mecánica clásica implica predecir las trayectorias de tres masas puntuales bajo la influencia de sus fuerzas gravitacionales mutuas utilizando las leyes del movimiento de newton y la ley de gravitación universal de newton este problema es notoriamente difícil y carece de una solución general de forma cerrada lo que significa que no puede resolverse en términos de un número finito de operaciones matemáticas estándar las trayectorias de los cuerpos no son generalmente periódicas salvo en casos especiales en 1912 el matemático finlandés karl fritjof sandmin demostró que existe una solución analítica para el problema de los tres cuerpos en forma de una serie de puiseuks esta serie converge para todos los valores reales excepto en condiciones iniciales específicas que tienen momento angular cero en la práctica estas condiciones iniciales son insignificantes porque corresponden a un conjunto de medidas cero en el sentido de levesgue el radio de convergencia de la serie de sandmin está determinado por la distancia la singularidad más cercana las singularidades en el problema de los tres cuerpos son colisiones binarias entre dos cuerpos y colisiones triples entre los tres cuerpos aunque estas colisiones son improbables correspondiendo a condiciones iniciales de medida cero no se conoce ningún criterio práctico para evitarlas la estrategia de sandmin para manejar estas singularidades y encontrar una solución analítica incluye la regularización de colisiones binarias utilizar un cambio de variables para continuar analizando la solución más allá de las colisiones binarias la eliminación de colisiones triples demostrar que las colisiones triples sólo ocurren cuando el momento angular es cero al restringir los datos iniciales se eliminan todas las singularidades reales mostrar que no puede haber colisión triple sino que el sistema está estrictamente acotado para evitar una colisión triple la solución de sandmin es teóricamente significativa pero tiene poca utilidad práctica debido a la extremadamente lenta convergencia de la serie para obtener valores con precisión significativa se requieren un número enorme de términos en 1930 david velorizky calculó que se necesitarían al menos 108 millones de términos de la serie de sandmin para ser útiles en observaciones astronómicas y en ardiular 1767 encontró tres familias de soluciones periódicas en las que las tres masas son colineales en cada instante estas soluciones son conocidas como las soluciones del problema de los tres cuerpos de eular joseph louis lagrange 1772 descubrió una familia de soluciones en las que las tres masas forman un triángulo equilátero en cada instante estas soluciones junto con las soluciones colineales de eular se denominan configuraciones centrales del problema de los tres cuerpos estas soluciones son válidas para cualquier relación de masas y las masas se mueven en elipses queplerianas en el caso especial del problema circular restringido de los tres cuerpos las soluciones de eular y lagrange vistas en un marco que gira con los cuerpos primarios se convierten en puntos estacionarios llamados puntos lagrangianos l1 l2 l3 l4 y l5 l4 y l5 corresponden a las soluciones de lagrange y son puntos de equilibrio estables henry poincaré 1892 a 1899 estableció la existencia de un número infinito de soluciones periódicas para el problema restringido de los tres cuerpos meisel 1893 propuso el problema pitagórico de los tres cuerpos donde tres masas con la proporción 345 se colocan en reposo en los vértices de un triángulo rectángulo 345 burrao 1903 investigó más a fondo este problema victor sebeg y se frederick peters 1967 utilizaron integración numérica para demostrar el escape eventual del cuerpo más ligero en el problema pitagórico encontrando además una solución periódica cercana michelle enon y rogera brouque vieron un conjunto de soluciones periódicas que forman parte de la familia brouque enon adhidemetriou en esta familia los tres objetos tienen la misma masa y pueden exhibir movimientos tanto retrógrados como directos en algunas soluciones dos de los cuerpos siguen el mismo camino solución en forma de 8 1993 es una solución periódica notable del problema de los tres cuerpos es la trayectoria en forma de 8 donde las tres masas siguen una órbita que se repite después de un periodo de 6.3259 unidades de tiempo chrismur descubrió numéricamente esta solución con tres masas iguales moviéndose alrededor de una forma de 8 su existencia formal fue demostrada en 2000 por alain chenciner y richard montgomery se ha demostrado que la solución es estable para pequeñas perturbaciones aunque su observación en el universo físico es poco probable debido a la pequeña región de estabilidad milovan ubakov y bevko mitreinovi 2013 descubrieron 13 nuevas familias de soluciones para el problema de tres cuerpos de igual masa y momento angular cero ana udomal 2015 descubrió 14 nuevas familias de soluciones para el problema de tres cuerpos de igual masa y momento angular cero xiao ming y xijun liao 2017 encontraron 669 nuevas órbitas periódicas del problema de los tres cuerpos de igual masa y momento angular cero y liao 2018 informaron 1223 nuevas soluciones para un sistema de momento angular cero de masas desiguales también encontraron 234 soluciones al problema de los tres cuerpos en caída de libre de masa desigual donde los cuerpos comienzan en reposo y viajan hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una pista abierta iban distof radolab aristoba mitreinovi y kouta katanikaba en 2023 realizaron una búsqueda exhaustiva de órbitas periódicas de caída libre en el problema de tres cuerpos encontrando 12.409 soluciones distintas limitadas al caso de igual masa el problema de los tres cuerpos se puede abordar utilizando integración numérica en computadoras permitiendo una precisión arbitrariamente alta aunque a costa de un tiempo de cpu considerable se han desarrollado programas informáticos para resolver numéricamente este problema incluyendo interacciones electromagnéticas y gravitacionales así como teorías modernas como la relatividad especial la teoría de los paseos aleatorios puede proporcionar una aproximación de la probabilidad de diferentes resultados el problema gravitacional de tres cuerpos tiene sus raíces en los principios de isaac newton en 1687 donde newton intentó comprender la estabilidad a largo plazo del sistema tierra luna sol astrónomos del renacimiento como copérnico taiko ubra y kepler sentaron las bases para este problema en las proposiciones de los principios newton comenzó a definir y estudiar los movimientos de tres cuerpos masivos bajo sus atracciones gravitacionales mutuas aunque figuras como amerigo vespiuchi y galileo galilei abordaron el problema físico no reconocieron completamente su importancia vespiuchi utilizó el conocimiento de la posición lunar para determinar la posición en brasil en 1499 mientras que galileo descubrió la uniformidad en la velocidad de caída de los cuerpos pero no lo aplicó a los movimientos planetarios el problema adquirió importancia práctica en la navegación en el siglo 18 con aplicaciones como la determinación de la longitud en el mar aunque la precisión era limitada debido a las perturbaciones solares y planetarias en la luna durante el siglo 18 janler and de allenberg y alexis clayraut rivalizaron en su análisis del problema de los tres cuerpos presentando sus primeros análisis competitivos en 1747 fue en esta época durante la década de 1740 en parís cuando se popularizó el término problema de los tres cuerpos a finales del siglo 19 y principios del vigésimo los científicos desarrollaron métodos para resolver el problema de los tres cuerpos mediante fuerzas atractivas de dos cuerpos de corto alcance george william hill aplicó el problema restringido a la dinámica de venus y mercurio carl sandmin abordó matemáticamente el problema a principios del siglo 20 proporcionando una solución teórica funcional válida para todos los valores del tiempo esta solución tenía limitaciones prácticas y dejaba algunos problemas sin resolver en la década de 1970 uve fimo descubrió las implicaciones de las fuerzas de tres cuerpos a partir de dos cuerpos conocido como el efecto fimo en 2017 si jun liao y se auming y aplicaron la simulación numérica limpia para obtener 695 familias de soluciones periódicas del sistema de tres cuerpos con más e igual en 2019 bren y colaboradores anunciaron un solucionador rápido de redes neuronales para el problema de los tres cuerpos entrenado utilizando un integrador numérico en septiembre de 2023 se reportaron varios avances en la búsqueda de soluciones al problema de los tres cuerpos lo que destaca el continuo interés y progreso en este campo de estudio el término problema de los tres cuerpos se utiliza en un sentido más amplio para referirse a cualquier problema físico que involucre la interacción de tres cuerpos en la mecánica cuántica un análogo del problema gravitacional de los tres cuerpos es el átomo de helio donde un núcleo de helio y dos electrones interactúan según la fuerza de culón del cuadrado inverso al igual que en la mecánica clásica el átomo de helio no puede resolverse exactamente tanto en la mecánica clásica como en la cuántica existen leyes de interacción adicionales que conducen a soluciones analíticas exactas de tres cuerpos un modelo interesante es una combinación de atracción armónica y una fuerza repulsiva del cubo inverso este modelo se considera no trivial debido a sus ecuaciones diferenciales no lineales y singularidades similar a los modelos que involucran interacciones de culón en el contexto de la mecánica de fluidos el movimiento de vórtices en un fluido ideal bidimensional se describe mediante ecuaciones de movimiento que resultan ser integrables para tres vórtices mientras que se requieren al menos cuatro para obtener un comportamiento caótico este problema tiene paralelos con el problema restringido de los tres cuerpos en la mecánica newtoniana el problema gravitacional de los tres cuerpos también se ha estudiado utilizando la relatividad general especialmente en sistemas con campos gravitacionales fuertes como cerca de un agujero negro el tratamiento relativista es mucho más complejo y requiere técnicas numéricas avanzadas debido a la falta de soluciones analíticas rigurosas en la relatividad general incluso para el problema de dos cuerpos el problema de los tres cuerpos se considera un caso especial del problema de los n cuerpos que describe como n objetos se mueven bajo la influencia de fuerzas físicas como la gravedad aunque existen soluciones analíticas globales para estos problemas en forma de series de potencias convergentes como las desarrolladas por karl f sandmin para n igual a 3 y udon guang para n mayor que 3 estas series convergen tan lentamente que son inútiles para propósitos prácticos en la actualidad se recurre al análisis numérico para aproximar soluciones mediante integración numérica o en algunos casos mediante aproximaciones de series trigonométricas clásicas los sistemas atómicos como átomos iones y moléculas pueden tratarse como problemas cuánticos de n cuerpos entre los sistemas físicos clásicos el problema de los n cuerpos abarca desde galaxias hasta cúmulos de galaxias los sistemas planetarios como estrellas planetas y sus satélites pueden abordarse como problemas de n cuerpos para algunas aplicaciones es conveniente utilizar la teoría de la perturbación que considera el sistema como un problema de dos cuerpos más fuerzas adicionales que causan desviaciones de una trayectoria hipotética de dos cuerpos no perturbados si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de youtube puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes en el apartado de tienda podrás acceder al merchandising de estudio alejandría no sólo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido únete a la comunidad y se parte de esta emocionante aventura y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos